Música 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 Tengo tiempo para crecer La ciudad parece distinta Pura que horas puedo ser papá No funcionan en estas calles de andar informal Aprendiendo para examinar Sólo quiero ser Acá pido que es que se acercó a perder Un día que solo se me divertirá Todo después sabe llegar a la sangre De quién soy Querida que sería Casi 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 Y tú no te estoy, no te importa el orgullo, ni mi abidención. En el Bucaram, te he encontrado aquí, y tú no te vas a dar. En la misión te va a dar, porque sé que es un mar y el samba, te voy a acabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!